De ti estoy enamorado, de ti quiero tener tu amor De ti me gustan tus ojos, te amo con loca pasión Me gustas tú desde niña, te traigo en mi corazón Déjame besar tus labios, te daré besos de amor Demostrando que te quiero, ándale dame tu amor Me conocerás, te conoceré y después sabrás Que yo te amo tanto, te he extrañado tanto Y es que ya no aguanto estar sin ti, mi amor Eres bonita y hermosa Es tu pelo angelical Quiero gozar de tu cuerpo, no me hagas tanto esperar Me conocerás, te conoceré y después sabrás Que yo te amo tanto, te he extrañado tanto Y es que ya no aguanto estar sin tu amor Que dices mi vida Que dices mi vida, hoy te estoy cantando No me digas cuando, no me digas cuando Solo déjate llevar Gocemos la vida, amándonos tanto Te he extrañado tanto Y es que ya no aguanto estar sin ti, mi amor Y es que ya no aguanto estar sin ti, mi amor Y es que ya no aguanto estar sin ti Y es que ya no aguanto estar sin ti Y es que ya no aguanto estar sin ti